Musicalmente Hablando Amigos de Musicalmente Hablando, verdaderamente que yo feliz y contento. Este es un programa muy pero muy especial con una de las mujeres, con una de las intérpretes más afianzadas y más seguras en el ambiente mexicano, con quien yo tenía una entrevista pendiente con la señora Edith Márquez. Hola, ¿cómo estás? Muy contento, como te puedes dar cuenta, y nervioso y lo tengo que reconocer. No, ¿por qué? Para nada, vamos a platicar. Este programa, al final te voy a decir que es porque es muy especial, pero lo hace muy especial porque yo soy amante de la música. Y sigo tu carrera desde hace un buen tiempo y ahorita que estábamos revisando un poco, me encanta de esta mujer, aparte de su hermosura, su talento, su voz, todo, que sea una mujer coherente. ¿Y por qué traje esta revista? Te preguntarás. Solamente quiero citar que desde este entonces, estamos hablando del año 1990, a ella le preguntaban y le decían justo qué preferiría, y tú le decías en ese momento, que el canto. Que si te daban a escoger entre papá soltero, la actuación y la música, te quedabas con la música. Y eso verdaderamente habla de una coherencia que has mantenido en tu carrera definitiva, y lo comprobé el día de la conferencia que presentabas Quieres ser mi amante. Y eso me da mucho gusto. Nada, muchas gracias. No, hombre, gracias por tus palabras, tus porras, me encantan. Este, sí, siempre, siempre supe que quería ser una artista, una intérprete reconocida, y respetada, obviamente, en el mundo musical. Y siempre me preocupé por eso, por ir labrando una carrera sólida, porque no me importaba ser una artista del momento, de moda, pasajera, al final del día, sino dejar una huella, ¿no? En cuanto a mi voz, a mis discos, a mis canciones, tanto inéditas como los discos que he tenido de covers, como este es el caso. Pero que también estoy ganando un público joven, ¿no? Porque hay canciones que, la mayoría de las canciones, la generación más joven no conoce. Entonces, pues sí, siempre enfocada en la música, porque mi pasión es cantar, y porque empecé siendo cantante, ¿no? Y este disco, ¿cómo se va a llamar? ¿Quieres ser mi amante o cómo se va a llamar? No, se llama Emociones 2. Emociones 2, cierto. Esos son los nervios. Emociones 2. Ya lo recorrí completo, y dime por dónde quieres empezar. Tú dime por dónde quieres empezar. ¿Quieres ser mi amante es la punta de lanza? Sí, así es. ¿Quieres ser mi amante una canción que ya lo has comentado por todos lados, ya lo hemos dicho, y que yo quisiera seguirme al otro lado, aunque traigo mi análisis? Sí, vamos, vamos. Yo quisiera seguirme por otro lado, porque quiero abrazarte tanto. ¿Qué tal quiero abrazarte tanto? Fíjate que esa canción que la cantaba Marco Antonio Muñiz. ¿De Víctor Manuel? Ajá, Víctor Manuel, pero yo la conozco con Marco Antonio Muñiz. ¿Es tu referente? Sí, porque mis papás siempre escuchaban este tipo de canciones, y créeme que son canciones emblemáticas, que a mí me tocan recuerdos, me tocan fibras bien sensibles, y que curiosamente es la primera canción que viene dentro del disco, y ese día grabé la primera canción que viene dentro del disco, y la última, que se llama Paloma Brava, que es un tema que cantaba Rosio Jurado, así es. Y esta canción, la verdad es que me encantó grabarla, me salió rapidísimo, porque yo crecí con este tipo de música, y como se puede decir que las domino, porque nada más tuve que tener la letra para una referencia, digo, no es que me la sepa de memoria, pero sí conozco perfectamente bien la armonía de la canción, y me encanta, me encanta que les guste. Hay tres cosas que tiene este disco maravillosas, y se las voy a poner yo ahorita antes de seguir con el análisis de las canciones, a lo mejor no se da el tiempo para todas, pero por lo menos una buena cantidad sí te voy a analizar, pero hay tres cosas, uno, la indiscutible calidad de la interpretación, que hiciste una nueva forma de cantar y que te renovaste, porque está, y yo la escuché, y la verdad es que es bastante aluable. Ustedes ponen un disco de Edith Márquez anterior, y saben que es Edith Márquez, pero las figuras que hace en este, no las hacías anteriormente. No, verdad, todo el mundo me dijo, y fíjate que sí hay una evolución, sin duda siempre, creo que entre un disco y otro, hay muchas experiencias que uno va viviendo y que uno va pasando, no solamente personales, sino profesionales, lugares a donde vas, escenarios que pisas, personas importantes que conoces en el ámbito de la música, y eso va marcando, canciones que voy escuchando, y va marcando, y eso qué bueno que lo notes, porque yo lo noto, pero a lo mejor digo, bueno, pues si lo nota Armando Ávila, lo nota la compañía de discos, incluso mi familia, que están tan acostumbrados a escucharme cantar, y qué padre que también los medios de comunicación, y sin duda el público, lo va a distinguir también. Mucho, el otro, el otro punto, no sé, puedo equivocarme, y si me equivoco me dices, pero creo que los mayores retos de este disco fueron dos canciones, dos específicamente, y que si eso fue, y es lo que yo estoy pensando, lo superó, vaya, pero al mil. Dos canciones que son emblemáticas de una señora también española, pero que era, le decían como la mexicana, la española más mexicana, que es la señora Rocío Durcal, que es La gata bajo la lluvia, y Frente a frente. Yo siento que esas fueron, había un, son dos canciones de una mujer, que está muy arraigada con la música mexicana, pero creo que superar eso, era echarse un trompo a la uña, que tú te echaste dos, y lo sacaste muy bien. Qué lindo, muchas gracias. Desde los arreglos, ¿eh? Bueno, mira, yo honestamente no creo que haya cantante que pueda superar la interpretación que la señora Rocío Durcal tuvo, porque, primeramente, yo por esa señora soy cantante, o sea, era tal mi inspiración en ella, que yo la veía, yo decía, yo quiero estar ahí en esos escenarios, y ser como ella, y vestirme como ella, y al principio incluso tenía una gran influencia, ¿no?, de su forma de cantar, pero bueno, que poco a poco ya me he ido teniendo un estilo propio, pero yo te lo agradezco muchísimo, de hecho, La gata bajo la lluvia la grabé muy nerviosa, Jaime Torregrosa me decía, yo creo que le tienes demasiado respeto a la canción, le decía yo, a la canción y a la intérprete original, ¿no?, porque no es fácil cantar canciones de una mujer tan querida, tan admirada, ¿no?, en nuestro país y en todo el mundo, la verdad. Entonces, fue difícil, pero lo hice lo mejor que pude, como siempre, con el alma, con el corazón, como me dice mi mamá, el 100 y más, pero nunca, nunca, pensando en que en algún momento pudiera superar su versión, o sea, es imposible. No, y no se trata de superar, pero sí se trata de no parecerse, y que la gente olvidara por completo la versión original, de eso vamos a hablar justo ahora que regresamos, ¿vamos a un corte? Claro. Esto es Musicalmente Hablando, Edith Márquez está conmigo, y yo feliz y contento de poder conversar con ella de su nuevo disco, Emociones 2. Regresamos. Musicalmente Hablando. Regresamos a Musicalmente Hablando, y justo te decía yo, esa parte de superarlo, porque, por ejemplo, en Frente a Frente, las figuras que haces tú con las terminaciones son completamente distintas, y luego, el original inicia un requinto del señor Chamín Correa, unos requintos, y acá empiezan con cuerdas, pero no con requintos, se empiezan con cuerdas y con trompetas, y le dan un vuelco completo. Yo escuché y escuché y escuché el tema, y por ahí del minuto 1.20, escucho un requinto muy al fondo, como para que al público no se le olvide que ahí estaba, ¿no? Sí, sí. Es parte de, pero el de más arreglo te ayuda muchísimo a cambiar por completo la versión. Bueno, es que Armando es, Armando Ávila, que es el productor de este disco y del disco anterior, es, bueno, ya cuatro discos que tengo con él, es un genio. Yo le digo, eres un genio orgullosamente mexicano, joven, vanguardista, sin ningún temor, ¿no? A innovar y hacer cosas diferentes, porque obviamente no se trata de repetir la versión. Además, que estas versiones, estas canciones no estaban en el género del regional mexicano, y entonces él le hace este arreglo y suenan espectaculares los arreglos que le hizo Armando, ¿no? Y obviamente el chiste es que la gente no se olvide, porque son interpretaciones, son artistas, son canciones que son imposibles de dejar a un lado, ¿no? Pero sí que digan, esta es otra versión. Claro. Y esta tiene otro estilo y está increíble. Esa es la idea, además. Emociones 2 es un disco que tiene canciones de los años 50, 70, 80, 90, hasta el 2000, la última que tienes por ahí de la banda, ¿no? Que yo no encontré registros de la rayadora Banda Limón, que yo no encontré otros registros de esa canción anteriores a este. No, ¿por qué me habrás besado? Es un tema que canto con Julián Álvarez, que es un tema que cantaba Rocio Jurado y Julián hace muchos años, en los 80, yo creo. Bueno, el original era Juan Pardo, y en México la acompañaba Julián justamente a cantar ese tema. ¿Te acordarás? Y entonces en esta versión, que es con banda, hice el dueto con Julián, y hay otra canción que se llama Que Sabe Nadie, que era un tema muy, muy famoso, o que hizo muy famoso Rafael, ahora en banda, que es una canción que yo canto sola, y el tema con Cristian Castro, que es de los babies, justamente del papá y del tío de Armando Ávila, que se llama Recuerdos, ahora en el regional musical. Es de los babies, es de los babies, es que busqué y busqué el registro y no lo encontré. Es de los babies. Mira, no, no, de verdad, mira, tengo todos menos el registro ese, pero me quiero ir un poco al que hiciste con Julián. Sí. Hicieron un tema para la posteridad. Sí, ¿verdad? Quedó, cuando escuchen ustedes, este tema, verdaderamente, yo me imaginaba a todos los palenques y a todas las fiestas de México bailándolo. Sí. Está maravilloso. Sí, esa es la idea. Maravilloso. Hicimos un dueto con dos voces muy diferentes, porque yo soy más baladista, él es 100% banda, y entonces se oye muy interesante, muy interesante, independientemente de que Julián canta precioso, canta altísimo, tiene una tesitura muy aguda para ser hombre. A mí me gustó mucho cómo se escuchan nuestras voces juntos, el arreglo que le hizo también a la canción. ¿Él le hizo el arreglo? Perdón, el arreglo es de Armando Ávila, pero él grabó con sus músicos el arreglo, ¿no? Y entonces lo grabamos en Mazatlán, justo en la mera mata donde se graba la banda, ¿no? Con un calor tremendo, pero, o sea, viví un día padrísimo, ¿no? Porque además él es un tipazo y es muy sencillo, y te vamos a comer acá y vamos allá, y vamos, ahora quiero que conozcan esto, y es muy a gusto, la verdad, la pasamos muy, muy a gusto, y cuando grabamos el tema, pues, sabíamos que va a ser una bomba. Fíjate que la calidez, y ahorita me lo confirmas, la calidez que ustedes escuchan en la interpretación y en lo que hacen, en la unión vocal que hacen en la canción, ¿me la confirmas? Porque estuvieron cerca, lo grabaron, lo sintieron, lo vivieron. Eso se refleja en la música. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Y está muy reflejado en este tema, porque de verdad, de verdad, es maravilloso. Muchas gracias. Creo que es uno de los mejores duetos de los últimos cinco años. Muchas gracias, qué bueno que te gusta. Es uno de los mejores duetos. El de Cristian es completamente distinto. Completamente. Es un tema que, bueno, se queda muy romántico dentro de lo que es, y la unión de las voces que hacen es una unión completamente distinta, porque se dan paso uno a otro, y cuando se enmielan los dos, cuando se unen, pues, uno lo agradece, porque lo hacen como si fueran coqueteándose para llegar al final a cantar juntos. Eso me encantó. Sí, me encantó también cómo se escuchó la voz de Cristian en esa canción. Creo que la escuchaba yo, porque me dijeron, ¿qué canción te gustaría que cantara Cristian? Yo a mí me encantaría que cantara Recuerdos, pero que él escoja. Y creo que al final del día él escuchó lo mismo que yo, ¿no? Obviamente en nuestras cabezas, ¿no? Ya cuando lo escuchamos realmente, ya el tema terminado, pues, efectivamente, se oye espectacular. A mí me encantó. Sí, los dos son los únicos duetos que hay en el disco, no se necesitaban más. Yo les puedo decir, por ejemplo, también en el tema de Paloma Brava, que creo que es otro tema muy emblemático, que es una de las mejores canciones de Manuel Alejandro. Yo coincido con Rocío Jurado, que dijo incluso que para ella, esa era la mejor canción que Manuel Alejandro habría escrito en su vida. Ella pensaba eso. Y creo que también existe algo maravilloso con esta canción. De alguna forma se va a volver como parte de tu repertorio, de tus presentaciones. Sin duda. Es un tema que a lo mejor no es tan conocido como los otros, sobre todo para las generaciones. Incluso todo el disco no es tan conocido para las generaciones más jóvenes, pero está padre porque también se puede ganar un público más joven, diferente, nuevo. Y esa canción sí, a mí me encanta, me encanta la letra, me encanta el arreglo. No era una canción regional mexicana. No, no era nada. Se hizo el arreglo, bueno, Armando lo hizo. Y este disco está espectacular, de verdad, está impactante este proyecto. A pesar de lo casada que estaba con la música mexicana Rocío Jurado, esa canción no era, y el tema pudiera aparecer por el título, ¿no? De Paloma Brava, pudiera aparecer como vernácula, pero no es una canción vernácula. Bueno, hace también una versión muy suya de Lágrimas Negras, que la verdad también me gustó. Es una canción de un trío cubano, que, bueno, ha hecho emblemático medio mundo, pero que apoderarse de ella y traerla al género regional mexicano, o al tema ranchero, es algo agradecible y aplaudible. Muchas gracias. Sí, es un temazo. A mí me encanta también. Quedó muy interesante la versión en regional mexicano, porque no te esperas además el cambio, el rompimiento que tiene cuando hace Tú no quieres llorar. Sí, claro. Está muy bonito, la verdad. Es un disco que tiene que estar y tiene que formar parte de la colección de todos los melómanos y de quienes verdaderamente se presuman de ser parte de la música mexicana, porque la señora Edith Márquez está haciendo verdaderamente un homenaje y haciendo lo que mucha gente de verdaderamente debería hacer, que es reconocer la música mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ti por venir. Entrevistas, precioso. Y te quería decir algo porque era muy especial este programa y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Es muy especial porque justo la revista que te acabo de dar y una colección completa, completa, de toda la discografía del grupo al que perteneciste, que es el grupo Timberiche, me la entregó un amigo que era fan y admirador tuyo por completo y que hace seis meses se fue y se nos adelantó. Pero desde donde estés, amigo, es uno de los doyos que tenías, y ojalá la hayas disfrutado tanto como yo esta entrevista. Un abrazo. Gracias, Edith. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Es Musicalmente Hablando. Seguimos. Musicalmente Hablando. Musicalmente Hablando.